Música Eres mi alegría, inspiración, eres la melodía que nació en mi corazón Eres mi alegría, inspiración, eres la melodía que nació en mi corazón Te quiero como a nadie, mi linda morenita, eres indefensable, es lo más lindo de mi vida Te quiero como a nadie, mi linda morenita, eres indefensable, es lo más bello de mi vida Música Baila Marina, baila para mí, esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí, esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí, esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí, esta rica cumbia que compuse para ti Eso, eso Así baila Eres mi alegría y mi inspiración Eres la melodía que nació en mi corazón Eres mi alegría y mi inspiración Eres la melodía que nació en mi corazón Te quiero como a nadie, mi linda morenita Eres indipensable, lo más lindo de mi vida Te quiero como a nadie, mi linda morenita Eres indipensable, lo más bello de mi vida Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Y hoy vamos a cantar todos Baila Marina Baila Marina, baila para mí Esta rica cundia que convierte para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cundia que convierte para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cundia que convierte para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cundia que convierte para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cundia que convierte para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cundia que convierte para ti Gracias por ver el video